Bien, no hay peregrinación a Yumbel. Ayer preguntamos este tema todo el día y finalmente durante la tarde salió humo blanco de esa circunstancia y al arzobispado a través de un comunicado público que publicamos en la red social Twitter en TVO Noticias se confirmó que no hay peregrinación a San Sebastián en Yumbel. Mire, ahí tenemos parte del comunicado público, dice ante el complejo escenario que enfrenta al país y producto de la pandemia por COVID-19 y la preocupación mundial frente a la variante Omicron, la iglesia de Concepción en su irrestricto compropiso por la vida y la salud de las personas, hace un fuerte llamado a no acudir al santuario de San Sebastián de Yumbel este 20 de enero de 2022. No habrá misas presenciales, atención, señora, señor, usted que tiene que pagar manda y ya tres, cuatro veces no ha podido ir a San Sebastián, no habrá misas presenciales en el campo de oración. Sin embargo, para acercar la festividad a los fieles, recordando su salud y bienestar, se llevará a cabo una transmisión online a través de las redes sociales del arzobispado de Concepción y del santuario de San Sebastián. Es importante evitar aglomeraciones, ya que es una fuente de riesgo de transmisión y propagación del virus. ¿Sabe cuánta gente va a San Sebastián en Yumbel? 500 mil personas, medio millón de personas, por lo bajo, por lo bajo. Y llevamos el 20 chicos en marzo, después de dos, tres, llevamos por lo menos tres o cuatro celebraciones de San Sebastián en donde no se ha podido peregrinar, de manera que cuando se abre la peregrinación van a llegar miles, cientos de miles a pagar las mandas atrasadas. Ahora, ojo, aquí hay que... no basta con decir que no acudan, porque los fieles van a ir igual. Por lo tanto, hay que poner un perímetro, creo yo. Vamos a seguir reporteando ese tema hoy día, pero hay que colocar un perímetro. Recuerde usted que colocar unos camiones militares, incluso en los distintos accesos a la comuna de Yumbel, yo creo que va a tener que hacerse lo mismo, porque demasiada gente, demasiado riesgo con la variante Omicron. ¡Gracias! ¡Gracias!